Levantó para Beatriz, está habilitado, Beatriz... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Boca! ¡Luca Beatriz! Así es Boca. Dos cortas y una larga parece el Puma a Beatriz. A los 25 minutos le da tranquilidad a Falsione y Boca atraviesa en la punta del campeonato. Boca 2, Rafaela 1. A los 25 del segundo tiempo, Lucas Viatri, el autor del gol. Un fenómeno, ¿eh? Lo buscó durante toda la tarde. Ahí está sin marca. La está esperando. El rebote favorece. Esta pelota está muy bien habilitado. E ingresa desde esa distancia. Cabecea, la coloca donde él quiere. No es que le pega en la cabeza. Busca, le da el efecto que corresponde. Se la coloca en la franja central a este muy buen arquero que no ha tenido ninguna posibilidad de respuesta. Beatriz, el mejor jugador de Boca.